A ver, espérense, agarro el teléfono de Paula. Sí, bueno. Ay, qué es la... Acepten mis reverencias nuevamente. Buenas tardes a toda la congregación de ISCO en Buenos Aires y todos los demás devotos que... Entonces vamos a cantar un poquito y leer un verso de la Bhagavad Gita. Como es habitualmente lo que se ocurre en estos encuentros de Bhakti en tu hogar. Hoy vamos a leer el capítulo 3. Mi nombre es Arabinda Das para servirles. Nama Om Vishnupadaya Krishna prestaya bhukta le Srimate Bhaktivedanta Swamitinamine Namaste Sarasvate Debe Gauravani Prasadine Nirmishesha Sundhya Bhaktivedanta Pashyatya Devsatadine Sikrishna Chaitanya Prabhavani Prasadine Prabhavani Prasadine Sri Vahavani Prasadine Gauravani Prasadine Sri Adveita Galadara Sri Vahavani Prasadine Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Aré Rama, Aré Rama Rama, Aré, Aré, Aré Krishna, Aré Krishna, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 También los hachares previos en su línea de raciocinio nos han explicado que son cinco razones, que es que el disfrute que normalmente espera una persona se comparte con familia, con seres queridos y obtener un reino para no poder compartirlo con los seres queridos no iba a producir ningún disfrute. Ese es uno de los argumentos de Arjuna, no va a producir prosperidad. Después también le planteó la preocupación por el acto pecaminoso, que es por el pecado de matar a personas que son sus propios parientes, personas que han sido muy afectuosas con él, que es uno de los temas que en este capítulo 3 del día de hoy se va a discutir. También se habló del sentimiento de compasión con el cual Arjuna observaba todas esas cosas como un argumento también para no pelear. En primer lugar se habló de la disfuncionalidad de las familias que ocurrirían si no había hombres responsables. Y por último se habló del tema de la indecisión. Un punto que quisiera compartir también en relación con este último argumento, que yo por mucho tiempo, yo tengo el servicio de enseñar Bhakti Yastri desde hace más de dos décadas, y por eso uno siempre va aprendiendo más, siempre hay cosas que se van solidificando, se van viendo de una perspectiva mayor. Aunque yo aceptaba esto, mi inteligencia no la podía comprender. Un poco así como Arjuna dice en el texto 2 de este capítulo, mi inteligencia está confundida con tus instrucciones. Y escuché una clase de Shilaprapa donde comentaba de que por qué la indecisión resulta más como un sentimiento que surge de los otros argumentos, como una consecuencia natural y no como un argumento en sí mismo. O sea, indecisión no es un argumento. Pero en la cultura védica sí. Entonces, Prabhupada explica que en la cultura védica, inclusive cita, lo menciona en Bengalí, lo menciona Prabhupada. No recuerdo el Bengalí, pero Prabhupada dice que cuando hay dudas de hacer algo o no hacerlo, el consejo en la tradición védica es no hacerlo. No se debe hacer. La única cosa que dice Prabhupada, se debe hacer, aunque uno esté entudando de no hacerlo, pero no son las necesidades fisiológicas, dice Shilaprapa. Todo lo demás es suficiente argumento, es contundente para no hacerlo. Entonces, esa fue una de las cosas que Arjuna presentó. En realidad fue en el capítulo 2, no fue en el capítulo 1, este quinto argumento. Y bueno, en realidad es un argumento muy importante y esencial porque presta a la conclusión de que Arjuna se siente confundido y le pide a Krishna que lo tome como su estudiante, como su discípulo, y que obedientemente él iba a entender qué era lo mejor para él. Entonces, bueno, este es un poquito el preludio. Krishna, en el capítulo 2, el capítulo se llama Sankhya, especialmente haciendo alusión a la sección, el nombre del capítulo tiene que ver con una sección específica del capítulo donde Krishna diferencia analíticamente lo que es la materia y la antimateria, de lo que es cuerpo y lo que es espíritu, qué ocurre con el alma. Y bueno, ahí hay muchas explicaciones que Shilaprapa da acerca de la constitución del alma, las características del alma, el tamaño del alma, dónde está situada el alma, la diferencia entre el alma atómica y el alma suprema. La ciencia del alma realmente para las personas que se introducen en el proceso de conciencia de Krishna se pueden ver en este capítulo. Krishna le recomendó después de esto, que ya centrándole un poquito entre la diferencia entre el cuerpo y el yo, y que su abuelo no iba a morir porque el yo no muere, su abuelo y su maestro no iban a morir, entonces comenzó a hablar del deber, esto fue en el capítulo 2, lo planteó desde dos ópticas, lo planteó desde la mirada karmakanda, si eres un guerrero dichoso cuando se te presente la oportunidad de entrar en contienda, entrar en combate, porque de esta contienda vas a obtener los planos superiores o el poderío del planeta. Y después se lo presenta desde la óptica budi-yoga, que en realidad budi-yoga es todo el proceso que hace que el deber prescrito se vaya limpiando, se vaya purificando, se vaya elevando hasta llegar al punto del servicio ocional. En realidad, si la propa traduce la palabra budi-yoga como servicio ocional, porque en sí el objetivo del budi-yoga es lograr que el deber prescrito se conecte con Krishna de manera pura y se transforme en servicio puro. Porque algunos estudiantes de sánscrito académicos que no entienden el concepto, que la profundidad, se dice en el canto 11 del Sri Mata Bhattana que los mantras védicos solamente están accesibles al entendimiento, los mantras védicos están accesibles a los brámanes, porque los mantras védicos tienen cuatro dimensiones, la dimensión vyakari, la dimensión física, etimológica, que es la dimensión a la que ellos pueden llegar, la dimensión emocional, que solamente con la sucesión discipular se puede entender también correctamente la dimensión mental, la dimensión intelectual, dentro de los parámetros de cómo piensa un ario, también se tiene que recibir de la sucesión discipular, y turía, la cuarta dimensión, que es la dimensión netamente espiritual. Entonces no hay manera de entender realmente los conceptos, las palabras védicas, los conceptos filosóficos que se viven en el Gita, si no se reciben por medio de los acharas. El entendimiento de los acharas está más allá del pensamiento ordinario, está más allá de la inteligencia mundana. Y para eso hay que someterte al proceso que Arjuna mismo aceptó, que es volverse un discípulo de Krishna, o volverse un discípulo de un devoto puro que está en la asociación discipular de Krishna. Bueno, entonces en este texto del día de hoy, con el que empezamos el capítulo, la palabra clave acá es Karmani Gore. Si estamos hablando de deber, el deber prescrito, el deber que me estás pidiendo es Gore Karma, que significa un trabajo abominable, horrible, la palabra Gore también significa horrible. Y esto tiene que ver con, claro, porque cuando uno está escuchando, por ejemplo, cuando uno, en cualquier proceso pedagógico de aprendizaje de cualquier materia, sobre todo cuando son temas de ciencias sociales, y que es decir de ciencias espirituales, a veces la persona escucha desde la subjetividad y no desde la objetividad. En este caso Arjuna estaba tan emocionalmente afectado que escuchó cosas que eran completamente lógicas. Por ejemplo, en el texto 49, que es el que le quedó grabado acá, le quedó picando, como se diría Arjuna, en la cabeza del texto 49 anterior decía, Krishna decía, Dhananjaya, tú que eres conquistador de riquezas, un nombre muy afectuoso para cuando Arjuna dice, mediante el servicio ocional, mantén muy lejos todas las actividades abominables, y en ese estado de conciencia, entrégate al Señor. Aquellos que desean disfrutar de los frutos del trabajo son avaros. Krishna está diciendo que se debe actuar, pero sin querer disfrutar del fruto del trabajo. La palabra que usa Krishna acá es avarán karma, gore karma, es la que usa Arjuna, y Krishna dice la palabra avarán karma, que es básicamente lo mismo, una actividad abominable. Entonces, como sus emociones no le permitieron permear, o sea, penetrar la comprensión de lo que Krishna estaba diciendo, él interpreta que una actividad abominable significa actuar en el deber prestito que él tenía. Entonces, dice, esto es una horrible cuestión. Un poco trayendo a colación lo que en la vivencia actual nosotros como occidentales vivimos en el mundo consumista, muchas veces también cuando uno es sensible espiritualmente, tantas personas que ya practican con el proceso de conciencia de Krishna, personas que están ingresando, o personas que aún no han ingresado, se sienten agobiados por cómo está planteada el estilo de vida acá en Occidente, bueno, en el planeta en general ya no se puede hablar de Occidente y Oriente demasiado, aunque todavía hay un poco más de contención, de conciencia espiritual en Baratavarsha, prácticamente también la maya está entrando por todas partes. Entonces, sí, uno puede decir, el mundo consumista es gore karma, mejor no actúo, mejor me voy a una montaña, es lindo de todo, poco era el sentimiento de oración, o sea, hago una vida de recluso, no quiero salir de este entorno, me está quemando. Pero Krishna en respuesta a Arjuna da una perspectiva diametralmente opuesta, lo plantea por este lado y es muy importante para las personas que desean practicar vida espiritual entender profundamente los conceptos de este capítulo. Entonces, bueno, el capítulo se divide en seis partes, esta primer partecita, cómo trae la pregunta Arjuna a la mesa de discusión, por decir así, el diálogo que tiene con Krishna, de una manera muy sincera, dice Gila Prabhupada, él estaba tratando de esquivar su deber, pero al mismo tiempo era una persona sincera, y él sabía que algo no estaba bien en su forma de razonar, y por eso lo preguntar yo en la que, a ver, dime, cómo se tiene que interpretar esto. Entonces, lo que viene después de esto, para que aquellos que les guste estudiar un poquito más detalladamente lo puedan ubicar del texto 3 al texto 9 de este capítulo, es el proceso que se llama Nishkama, Karma, o sea, el concepto de que el deber, lo está dando de una manera muy resumida a Krishna, porque después lo va a expandir a lo largo de todos los 6 capítulos que vienen, o sea, hasta el capítulo 6, los capítulos que vienen hasta el capítulo 6, lo está dando de una manera muy resumida, pero él dice que el trabajo que se hace como Yagyarta, Karma, no, ni, atrás, lo, yankarma, abandonada, es el texto 9, dice, el trabajo que se hace en sacrificio, en honor, a Dios, como una ofrenda a Dios, se debe realizar, ¿no? Porque no se, mismo, ya había puesto Krishna en argumentos anteriores diciendo, ni siquiera para mantener el cuerpo uno puede dejar de trabajar porque la manitación del cuerpo viene de la labor, ¿no? Lo que hay que hacer es entregarle esa labor al Señor Supremo. Tu labor social, tu aporte, tu contribución es la de ser un guerrero, ¿no? Entonces, si haces eso para la satisfacción de él, te vas a liberar del cautiverio. Eso se llama Nishkama Karma, o sea, el karma, la labor que no trae el deseo de disfrutar independientemente, de disfrutar separadamente o de negar que un concepto que en la tradición judio-cristiana que habla de espiritualidad no se enfatiza de la manera que se enfatiza en Conciencia de Cristo porque en la tradición judio-cristiana y en la islámica se habla de Dios como controlador, pero no se habla de Dios como disfrutador. De hecho, hasta parecería ser que al estudiar la vida espiritual por esas líneas que acabo de mencionar, el hombre es el centro del disfrute, Dios puso toda la naturaleza acá para que el hombre la sojuzgue y básicamente algunas concepciones desvirtuadas de la espiritualidad en esas tradiciones tienen en términos resumidos ese concepto todo bicho que corre, camina o vuela va a parar en la cazuela. O sea, básicamente todo el proceso creativo está para satisfacer mis 20 centímetros de papilas gustativas para que yo pueda controlar y gobernar y hacer lo que quiera con la naturaleza y no es así. Por eso esta concepción de que Dios es el supremo disfrutador es importante lo cual no anula la participación del disfrute a la persona que le entrega el servicio a Dios sino todo lo contrario el disfrute se potencia se llama disfrute espiritual entonces bueno habiendo hecho esta introducción Krishna entonces comienza a hablar el proceso cómo evoluciona el proceso del deber prescrito que es toda la sesión del capítulo 1 al 6 de una manera organizada entonces el primer texto clave se llama Karmakanda esta sección este concepto está en el texto 10 voy a leerlo y dice así al comienzo de la creación el señor de todas las criaturas produjo generaciones de hombres y se me dio ese junto con los sacrificios en honor de Vishnu y los bendijo diciendo sean felices mediante ese yagya sacrificio porque su ejecución les considera todo lo que pueda desearse para vivir feliz y lograr la liberación entonces este camino Karmakanda es un proceso por decir así de pre espiritualización le permite a la persona concebir la necesidad de un de un supremo controlador de un supremo abastecedor con el cual tiene que establecer un vínculo a través de este proceso que se llaman yagya y el digamos la motivación está centrada en el disfrute netamente en el disfrute entonces pero se sabe en estos rituales en estas ceremonias que el creador de todo es Dios es Vishnu como se dice acá también se conoce como Parok Shavada este sistema Parok Shavada significa inducción indirecta significa esto o sea por ejemplo las Gopis cuando estaban en blindaban con las Gopis jóvenes cuando estaban en presencia de los mayores tenían que hablar en un idioma que se llama Parokshya que significa hablar como en claves porque no podían revelar su apego profundo que tenían por Krishna su atracción con igual que tenían hacia Krishna y entonces el sistema Parok Shavada desde la concepción Karmakanda es inducir indirectamente a la persona hacia la devoción a Dios a través de un sistema de premiaciones de congratulaciones que la persona al hacer este proceso recibe con la idea de que prepare su conciencia en la comprensión de que hay una persona suprema y de que en algún punto eso tiene que entregar a él es así como cuando un niño tiene que estudiar y a veces los niños no quieren estudiar quieren pasársela jugando todo el día y los padres tienen que hacer un sistema Parokshya en un sentido indirecto les dicen bueno cumple con tus tareas pasa bien tus puntuaciones en la materia que estás estudiando y vas a tener tal premio entonces al fin de semana nos vamos a tal lugar recrearnos lo que sea entonces el niño se preocupa por estudiar no porque en sí entienda que el estudio es importante para fortalecer su vida futura para el desarrollo de su carácter para su preparación sino porque él está pensando en el premio que va a obtener pero al mismo tiempo va a llegar a un punto donde ese niño se vuelve un adulto y va a tener mi padre mi madre han sido tan amorosos tan inteligentes que me han me han llevado por el camino de la formación a pesar de que yo no lo entendía y ahora tengo estas herramientas con las cuales yo puedo tener una mejor estándar una mejor calidad de vida entonces un poco esa es la idea del proceso karmakanda Krishna va explicando los conceptos generales del karmakanda se puede para para explica en una clase que la primer práctica del karma yoga que es eso o sea en realidad está dentro del concepto karma yoga aunque visto desde un punto de vista netamente como se dice detallado del hilo filosófico de la evolución filosófica todavía no es karma yoga pero al mismo tiempo está dentro de la sección karma yoga el karmakanda es una preparación importante entonces Prapa dice la primer práctica es ofrecer el alimento a Dios entonces por eso Krishna dice en realidad hay a veces me encontré con una persona de la autoridad distribuyendo al mismo y dicen pero yo no necesito de nada o sea todo es me tengo que forzar por conseguir dinero porque todo es con dinero digo no respirar no es con dinero por ejemplo el oxígeno que tú respiras viene y si tú no respiras no vives la luz no es con dinero entonces si no reconocemos todo el arreglo que la naturaleza el alimento finalmente si lo tienes que comprar en la tienda con el dinero pero pero ¿quién produce el alimento? ¿cómo es esa fuerza ese brío que tiene la naturaleza por crear alimentos que son justamente los necesarios para el ser humano para el animal para las mismas plantas entonces Krishna dice este proceso de conexión con lo que requerimos para vivir se llama llagas que básicamente se basan en la cultura de agradecimiento en la cultura de reconocimiento y se empieza por los semidiosos dice hay seres superiores que se encargan del control y claro para los científicos es un mito y para nosotros es un mito lo que dicen los científicos de que no existen agentes controladores es como decir ver un satélite de los que ellos suben para que giren la rueda del planeta y transmitan informaciones y una persona dice no pues eso vino de la nada no lo puso nadie nadie va a aceptar eso porque sabemos que hubo mucho trabajo detrás hubo que diseñarlo hubo que subirlo hay que hay que constantemente monitorearlo obviamente que alguien lo hizo pero cuando cuando se analiza el movimiento de los planetas la relación que tiene el sol con cada planeta la vida que da el sol todo eso viene de la nada es como en realidad son mitológicos pero pero hablan de una manera tan con términos tan técnicos que nos apabullan con su comprensión y una persona que tiene poco de inteligencia y que recibe la información de la asociación discípular puede entender claramente lo que a ellos les tardará por su actitud rebelde básicamente su inteligencia se les cubre y les puede tardar miles y miles de vidas a comprenderlo entonces en realidad un practicante de conciencia de Krishna desde la óptica de la comprensión espiritual es miles de veces más inteligente que cualquier científico entonces entonces bueno Krishna Krishna dice los practicantes de Bhakti Yoga los devotos del Señor se liberan de todo proceso reactivo de karma porque le ofrecen con amor y devoción el alimento al Señor Supremo los demás que no 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 entran en esa relación amorosa participan del ciclo reactivo inclusive en el asunto por eso nosotros no somos un movimiento vegetariano no somos un movimiento vegano nosotros difundimos la cultura de de tomar alimentos que han sido primero ofrecidos en amor y devoción a Krishna y como Krishna quiere una dieta específica nosotros seguimos esa dieta que Krishna pide y todo eso coincide automáticamente con la no violencia con la ética con las necesidades correctas del cuerpo y así ¿no? bueno entonces después de que termino de explicar esa parte Krishna en el capítulo llegamos al texto 17 donde cambia la sección y empieza a hablar de los deberes estamos hablando de los deberes prescritos de los deberes prescritos que tienen esas personas que ya no no están buscando logros en este mundo los deberes prescritos de los sabios espirituales y como ellos inducen a la gente que no está en ese nivel de purificación actual entonces Krishna le dice a Arjuna todo lo que hace un gran hombre todas las demás personas lo siguen con su ejemplo es lo mismo que Prapa le dijo a los Beatles cuando se entrevistó con ellos ustedes son personas muy referentes si ustedes hacen algo en la división correcta que es tratar de enfatizar la conciencia de Krishna entonces todo el mundo los va a seguir el único que le hizo caso fue George Harrison y gracias a Krishna porque con eso miles de personas conocieron la conciencia de Krishna pero bueno entonces volviendo al punto todo lo que hace un gran hombre el mundo entero lo sigue yo mismo dice Krishna ejecuto deberes a pesar de no tener que hacerlos para dar el ejemplo y también hay grandes líderes en esta tradición como Yannaka Maharaj que han actuado de una manera ejemplar para beneficiar a los ciudadanos y para la gente en general ignorante por eso dice los sabios los sabios no inducen a la gente a dejar de actuar sino que más bien tratan los dejan actuar de acuerdo a sus inercias como Prapa dice también en una clase hablando de este tema del karma yoga es gore karma y la sociedad una fábrica desde el punto de vista netamente trascendental a una persona que ve las cosas como funcionan desde el mundo espiritual ven como está funcionando todo acá dice una fábrica es un infierno es otro sinónimo de infierno y Prapa dice bueno supongamos que tú tienes una fábrica y tienes empleados yo no la propuesta de Krishna no es decir te deja para con todo esto y deja de hacerlo sino que ofrécelo en sacrificio a mí o sea ya el enredo que traes de poquito a poco se va a ir desanudando ofreciendo tu trabajo a mí entonces los sabios que ya tienen ese nivel de purificación que no tienen apego al resultado que viene al deber Perjito trabajan para dar este ejemplo y dejan que las demás personas trabajen y los tratan de inducir a trabajar con amor y devoción entonces finalmente le dice en esta sección del 17 al 35 le dice Krishna bueno Arjuna es muchísimo mejor desempeñar tu deber prescrito tu deber es proteger a los demás incluso que tú tuvieras la habilidad de hacer el deber de un sacerdote a la perfección no es correcto es muy peligroso porque la sociedad entera depende de estos líderes que se llaman Shattas y tú eres uno de ellos no puedes seguir el deber de otro entonces claro Arjuna en este punto Arjuna entendió que que sí entonces si yo le ofrezco mi resultado al Señor Supremo le ofrezco mi resultado a Krishna me puedo o sea cumplo con lo que con lo que me corresponde pero aún así Krishna hay algo una fuerza que no me está dejando hacerlo que que es eso que me impela actuar a los actos pecaminosos aún involuntariamente como si se me estuviera obligando entonces es muy interesante acá el tema de la 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 se refiere a por ejemplo los principios morales mentir robar bueno también lujuria todo es por supuesto por supuesto que sí y es una mirada correcta pero está muy tamizada por lo por lo moral de este plano esa concepción hay otra mirada que es la que Arjuna hace en realidad Arjuna cuando dice pecado lo hizo desde el capítulo 1 en realidad esto lo hizo desde el capítulo 1 el pecado de matar a nuestros parientes y para para explicar en realidad cuando él habla de pecado normalmente cuando una persona está así apabullada porque puede hacer algo pecaminoso es por el miedo de lo que va a sufrir pero Arjuna no tenía ese temor su temor era el daño que le iba a ocasionar al actuar pecaminosamente es muy distinto muy distinto un nivel muy evolucionado entonces en la cultura védica pecado significa eso Parapa lo confirma no lo estoy yo especulando sino pueden buscarlo en el Sir Sopanichat texto 1 2 en el 3 si mal no me recuerdo Parapa dice que cuando alguien no sigue su deber prescrito eso se considera papán o acto pecaminoso ¿por qué? porque al no seguir el deber prescrito lo que nosotros aportamos de beneficio a los demás no se hace y las personas se perjudican en este caso si un guerrero o un policía no ejecuta su deber prescrito y personas así inescrupulosas o malvadas dañan a los sectores inocentes de la sociedad o desválidos entonces está haciendo como dice el pecado de omisión como mismo en la medicina por ejemplo cuando alguien se gradúa de médico existe todavía eso aunque no sé cuánto lo entiendan desde el punto de vista netamente así profundo se llama juramento hipocrático porque hipócrates uno de los padres de la medicina que se ve acá más en occidente estaba comprometido a ayudar a la salud de las personas más allá de la remuneración que pueda obtenerse entonces si un doctor por ejemplo está en un accidente automovilístico y no ejerce su función cuando se requiere porque no le pagan o porque no está cumpliendo su salario de trabajo o lo que fuere y se descubre después de que en la escena uno de los participantes era un doctor en que su hijo puede ser encarcelado por omisión de deber por este asunto de los juramentos hipocráticos entonces de la misma manera Luna entendía entendía eso entonces ¿qué es lo que me ahora en este momento yo entendía bueno sí es mi deber pero parece que hay algo que me impele a pecar a no dejar de hacerlo entonces ese es el segundo escenario de cómo se ve el pecado el tercero es el que si la praupa explica en el significado que está muy en congruencia con lo que con lo que Cristian va explicando a lo largo de los próximos textos dice por dice praupa que en realidad el pecado se consigue como el el olvido de nuestro afecto natural por Krishna que surge del contacto de la entidad de viente que como praupa dice como en un momento la luz blanca entra en contacto con un prisma y al tomar contacto con un prisma con un vidrio se difracta ¿no? no sé se abre el abanico de los colores que hay desde el espectro rojo al ultravioleta entonces tan pronto como la entidad de viente entra en contacto con la naturaleza material que es amor puro que es todo puro blanco una luz blanca se difracta en las tres modalidades de la naturaleza y especialmente en contacto con la pasión y la ignorancia porque praupa dice la pasión porque el texto que le responde Krishna Arjuna dice es únicamente la lujuria que surge del contacto con la modalidad de la pasión después va la modalidad de ignorancia y se transforma en ira y eso hace que la antigüedad cubra su verdadero conocimiento no solamente de su deber prescrito sino de su relación con Dios entonces ese es el principal problema de la lujuria y entendida en un contexto más amplio que solamente de lujuria sexual por ejemplo en inglés la palabra o decimos este auto es un lujo o este no sé este palacio es un lujo o sea lujo lujuria como dice Krishna en el capítulo 2 al contemplar los objetos de los sentidos en las personas se desarrolla el apego hay como un imán y de ese apego surge la lujuria el deseo de contactarse con esas cosas de tenerlas de poseerlas de disfrutarlas entonces el lujo es un lujo totalmente sexual y cubre como dice el verdadero conocimiento de la antigüedad de viente y en tres grados dice Krishna a lo largo de estos textos que vienen después como el vientre cubre el embrión como el espejo es cubierto por el polvo o como el humo cubre al fuego entonces son distintas coberturas que son cobertura humana cobertura animal y cobertura vegetal la cobertura más valga la redundancia que más cubre es la vegetal después está el animal que tiene un poquito más de sensibilidad tiene más más expresión de sentimientos pero todavía es ateo claro hay casos de animales que son devotos de dios se ven por ejemplo en el sur de la India recuerdo un elefante que en el templo de Sirlanga es auspicioso que la deidad vea una vaca un elefante al comienzo antes del Mongolarti bueno en el Mongolarti cuando abre el altar y uno de estos elefantes que se hace servicio se enfermó y estuvo varios meses sin poder hacer ese servicio y cuando volvió después de que se curó el primer día que vio la deidad después de ese tiempo le salían lágrimas de los ojos entonces tienen cierto grado de conciencia son los animales que están vinculados con devotos también tienen un grado de avance espiritual y son devotos pero en general un animal no es devoto por eso Prapa decía si alguien no entiende que está sufriendo yo le decía el otro niño un señor estaba distribuyendo libros entré a un lugar que parecía una tienda pero en realidad era una casa y el señor se enojó estaba diciendo quítate de acá yo lo conocía desde hace dos años atrás porque es un señor que conoce toda la historia del pueblo entonces le digo no discúlpeme me voy no lo quiero ofender le digo no 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 entonces ahí ya entendió yo soy misionero no entendí que esto era una casa pensé que era una tienda disculpen bueno la cuestión es que me permitió hablar y le dije una cosa que Prapa dice mire una persona eso es lo que dice Prapa que sufre y no se da cuenta está viviendo en una conciencia muy biológica como de un animal el animal sufre y no se da cuenta que sufre entonces no puede resolver esos problemas entonces porque me decían no pues aquí está la vida y acá está la muerte y sí pero claro eso lo dicen de la boca para afuera porque todos todos inclusive nosotros tenemos pavor al tema de abandonar esta asistencia corporal porque estamos muy apegados al cuerpo nos recuerdo en realidad no es fácil dejar el cuerpo mismo que uno practique y practique y practique constantemente conciencia de Krishna cuando llegue el punto de partir bueno por supuesto si uno ha cumplido con su Dharma con su deber y ha ofrecido el servicio al maestro espiritual se ha entregado realmente con seriedad tiene como se dice la conciencia tranquila y puede partir pero aún así no es fácil no es fácil entonces bueno la cobertura que viene de la modelía de la pasión y la violencia que viene de la lujuria que es de ese deseo de disfrutar independientemente de Dios es muy difícil de revertir de vuelta y se requiere por eso el conocimiento trascendental que es lo que va a pasar en el capítulo 4 entonces va a explicar que esa perspectiva del conocimiento trascendental nos va a permitir como se dice suplementar nuestro nuestro deber prescrito con con una como se dice sí con una con una tela tela de contención con una atmósfera el conocimiento es una atmósfera que nos permite progresar más y más en el proceso de conciencia de Cristo pero todo eso va en el capítulo 4 y no me quiero extender más o más o menos estamos en el horario voy a a ver si hay preguntas por favor si ustedes tienen alguna pregunta para hacer aquí estamos un ratito más por ahora están saludando acá hasta ahora no hay ninguna pregunta si gustan hacer alguna pregunta tenemos un ratito más gracias por por participar o está como decía allí la plapa cuando cuando nadie pregunta o se entendió todo o no se entendió nada espero que sea la primera voy a esperar un minutito más y si no ya vamos a terminar por acá bueno muy bien entonces si no hay preguntas agradezco a las autoridades de ISCOM Buenos Aires por el haber dado esta oportunidad de hablar para mi propia purificación siempre leer el Bhagavad Gita es un néctar hablarlo con los adultos es más néctar y bueno les agradezco y entonces seguimos en contacto para esta oportunidad que tengan muy buenas tardes Hare Krishna Nita Ygoranga Prima Nande Haripod gracias